En el municipio de León, decidimos impulsar obras en donde más se necesita para mejorar la calidad de vida de la gente. A través del programa Alumbra León, generamos un significativo ahorro en el consumo de energía e iluminamos la vida de nuestra gente. Llegamos hasta tu colonia con luminarias LED para generar un ambiente de confianza entre las familias. En la zona Las Margaritas, cada vez son más las colonias que ya cuentan con un sistema moderno y eficiente, además de las vialidades principales como Timoteo Lozano, Torres Landa, Avenida Juárez, Hermanos Aldama, entre otros. Tener vías de comunicación accesibles y que conecten es una prioridad, por eso pavimentamos la Avenida Pompa para que los habitantes de esta zona de la ciudad puedan moverse con facilidad y tengan una vía alterna. Beneficia no tanto a las empresas de exil, sino también a la comunidad, beneficiando en cuanto a mayor trayectoria, menos riesgo, de mayor seguridad, ya que tenemos pavimento, alumbrado público. Y anteriormente esta era, había una vialidad, pero no era funcional, ya estaba en deterioro y con esta inmersión le damos seguridad a mucha población de aquí. Por otra parte, la pavimentación de las calles es también una forma de construir una paz duradera. Tal es el caso de la calle Monte Malense, en la colonia San José de los Durán, la cual luce ahora renovada y segura, gracias a la cooperación de la ciudadanía. Estaba en muy mal estado, de hecho los camiones nos dejaban en la bajada principal y no podían entrar, entonces teníamos que transitar sobre lodo, sobre baches, sobre hoyos, sobre lagunas. Ahora con la pavimentación nos cambió la vida porque ya el camión pasa, ya nosotros ya no andamos batallando. Pues le agradecería mucho al presidente municipal porque él fue el que nos apoyó en gran parte para hacer la obra. No se podía pavimentar porque no teníamos los recursos suficientes y él dio la autorización para que se pavimentara lo más pronto posible porque vio las necesidades, como nuestra entrada principal, él vio la necesidad de que era de urgencia para pavimentarse esa calle. Y sí le agradezco mucho a él por sus apoyos y porque se prestó, nos escuchó y nos atendió muy bien. Para que tu orientación nunca sea un inconveniente para movilizarte, instalamos 792 placas de nomenclatura con las que señalizamos calles y avenidas para mayor identificación. Para garantizar la correcta conducción de las aguas residuales o descargas sanitarias hacia las plantas de tratamiento, realizamos la rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario de la colonia San Miguel, con lo que beneficiamos a más de 9 mil personas. Nos sentimos muy contentos ya que estas obras están beneficiando a todos los que vivimos aquí, ya que estas obras van a perdurar por los próximos años y va a evitar que tengamos problemas con la red del alcantarillado. Los espacios deportivos propician una sana convivencia entre vecinos. Es por eso que rehabilitamos la Mini Deportiva de las Américas para que tú y tu familia se mantengan activos en lugares seguros y funcionales. Principalmente al ver que la Mini estaba muy destruida y vandalizada a raíz de que se hizo el edificio, yo le pedí a mi alcalde que nos remodelara las unidades, porque en realidad estaba muy deteriorada. No había espacio como ahora nos lo han remodelado y gracias a Comude y a sus promotores que nos han apoyado también, pero sí era una unidad que realmente estaba obsoleta. Además, en las colonias Jardines de San Miguel y Américas, rehabilitamos dos espacios públicos para la recreación, activación física y convivencia familiar, beneficiando así a un total de 73 mil 990 habitantes de la zona de Las Margaritas. La acción se realizó partiendo de un taller llamado Diseño Cívico, en el cual participaron niños, adultos, los vecinos de nuestra colonia. En este taller expresamos nuestras necesidades, las cuales se transforman en lo que hoy tenemos en este espacio, un hermoso jardín. Principalmente agradecer al municipio y a todas las personas que estuvieron involucradas para que fuera posible rehabilitarnos este espacio que tenemos. A todos ellos, pues mil gracias por habernos escuchado de la necesidad que teníamos de la rehabilitación de nuestro jardín. Hemos cambiado favorablemente la historia de miles de leoneses, transformando las vidas y entornos de los habitantes. Sigamos participando y trabajando en equipo, porque unidos vamos por la ruta correcta. Y será el trabajo y el esfuerzo de todos lo que hará que logremos el León que todos queremos. Porque León, el trabajo, todo lo vence. Primero tu colonia, primero tu familia. León, Ciudad de Primera, Gobierno Municipal.